Hoy domingo van a practicar zumba y baile entretenidos frente al municipio. A esa misma hora, otros se tomaban las calles con sus bicicletas, mire. Cuando unos pedalean, otros bailan. Por algunas horas, el frontis del edificio municipal se convirtió en gimnasio. Temprano llegaron las mujeres y hombres para participar del baile entretenido y la zumba. Es una oportunidad para que todo el deporte de manera gratuita. A un costado de la calle practican deporte durante dos horas. La actividad se realiza todos los domingos. Se intensifica la actividad física, que es lo importante. Y por eso vine. Es un sistema de vida, práctica que se vuelve más frecuente entre los vecinos, que han visto un impacto positivo en su salud. He bajado harto de peso, súper bueno. Se lo recomiendo a todos. También hay práctica de pilates. Todo es parte de una iniciativa del municipio. Ha aprendido bastante. Nosotros estamos trabajando todos los domingos con zumba y baile entretenidos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Aquí en este punto, en el frontis municipal. Eso es lo mejor que puede pasar. Porque date cuenta que hay muchas cosas negativas. Y esto es lo más positivo que ha sacado la comuna dentro de todo lo que se puede hacer. La ciclovía, tú la puedes ver, la ciclovía pasa llena. Y no es solo la ciclovía, también los 3 kilómetros de la gran avenida que se cierran parcialmente para que la familia tenga un espacio de recreación. Excelente opción. Porque yo que tengo artrosis en la cadera, esto necesita el ejercicio constante. Andar de la semana no se puede porque esta es una locura de movilización. Es un lugar ideal para la familia. Creo que estos espacios son fundamentales para que la comunidad pueda hacer deporte. La vida sana es algo importante. Integra generación y yo conmigo aquí patinando. Entonces son una buena gestión. Me gusta patinar porque mi papá patinó eso en hielo y yo quiero también aprender a patinar sobre hielo. Así transcurrirán los fines de semana en San Miguel. Están todos invitados a esta iniciativa saludable que a muchos les gustaría replicar en sus comunas. Gracias.